y de una vez iniciamos con esto dicho polémica y es que yo soy dominicana fueron las palabras de mariana downing que demuestra sus dotes hablando en español tras la coronación de mariana downing de ascendencia británica pero con nacionalidad dominicana como mi republica dominicana universo el pasado domingo 3 de septiembre surgieron diversas opiniones en relación a su dominio del idioma y su apariencia física veamos las declaraciones perfecto mi amor mi amor para que sepa pero que tú eres bien podemos ver a la ganadora que representaría a nuestro país en el en el miss universe que eso ha causado polémica a través de redes sociales recuerden que yo no sé mucho de ese mundo sevilla lona que sabe del mundo de la exactamente un tema de violona que estaba mucho de ese ámbito de las miss universe y esto pero ella representó a la con tuya la provincia sánchez ramírez en donde ella creo que ella y la veiga quedaron como finalistas sino malos recuerdos según vi si no me puede corregir en los comentarios cuando se sube pero me voy a llamar también en donde una gran masa de personas no estuve de acuerdo como se anota tanto porque ella es de ascendencia británica ella no sabe hablar bien en el español sus papás son de aquí no es ella otros dicen que no que ella sí nació aquí pero después fue allá etcétera 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 independientemente de todo es amo que según lo que yo veo en dominicano nunca está conforme eso ha pasado con muchísimas chicas que han participado en mi república para ser candidata para el miss universe y siempre le buscan el lado negativo o le quitan algo a esta señorita yo la veía muy bonita muy preparada porque es una persona recuerden que allá en otros países como en inglaterra en este caso y eso son mujeres preparadas le enseñan de todo un poco eso de de ahí acentuar un poquito más el español lo que les haga más natural se prepara porque recuerden que en esos programas lo que es el español y inglés pero domina tú puede hablar yo en inglés como le puede hablar en español con eso no hay ningún tipo de problemas en ese certamen segundo la el dominicano cuando quiere se la da al otro porque lo siguiente vamos a poner que ya dicen que ella no nació aquí dicen que sus papás son dominicanos ella nació supuestamente en inglaterra cardi b no cardi b entre otros artistas que tienen una que son papás son dominicanos y esto ellos dominicanos lo acepta si ella es de pura cepa ya el otro entonces por qué con ella es distinto eso es lo que me refiero la doble moral que hay aquí con personas de que no son nacidos acá pero tienen nacionales dominicanos por sus papás que tienen esas raíces que la conocen pero porque no se hayan criado aquí ni hayan nacido aquí no significa que no lo sean porque no le damos ese mismo valor ese mismo punto como se lo damos a otros artistas porque dominicanos fin al cabo lo que le conviene entonces dado el caso que por ejemplo ya inicia mis univers que ya pase a ronda de la 10 pase a ronda de las 5 tuve a todo el mundo que no de mis universos apoyándola la mejor si rompiste tú esto y lo otro y eso es lo que pasa aquí eso se pule recuérdense que todo eso de cuando seleccionan a una mis república para que ya sea candidata del mis univers y evalúan tanto su postura su trayectoria su vestuario que sea bastante competente y que califique y encaje con las demás recuerden que su belleza y las mujeres son de todo el mundo se lamentablemente ya no es como antes si es cierto que muchos dicen ok el que represente la dominicana tiene que tener rasgos de lo que es una dominicana en eso estamos de acuerdo pero que lamentablemente los tiempos han cambiado todo debe mujer en el mismo nivel de otros países que no tienen esos rasgos para nada la mayoría si por ejemplo la filipina cuando le llevan a la candidata es más o menos tiene sus rasgos porque que buscan parecido pero ya en países como aquí que somos mixtos podemos ser blanco son morenos por los 6 pretos de afro pero bueno como sea porque es una gran variedad no creo que debamos de hacerlo tan tan enorme y darle su oportunidad porque no sabemos si con ella ganemos con la corona de mis universos esta vez no hay fácilmente la trae tú sabes que realmente él lo que la gente considera lo que la gente considera que fue un error fue cuando ella habló porque no había problema hasta que ya no había hablado habló habló en inglés entonces mucha gente critica esto de que si tengo representantes de república dominicana porque no hablen no hablo español pero es dominicano o sea si tiene su nacionalidad dominicana obviamente tiene que tenerla para participar en esos eventos pero como tú dices hay muchas figuras públicas tanto del tanto del ámbito artístico como del ámbito del deporte feliz feliz sánchez también hablaba machacado y ganó y ganó la medalla y de toda aquella época y nadie dijo nada entiende ahí están algunos de los peloteros que han participado en el clásico mundial y son incluso nacieron en eeuu y ellos eligen jugar para representar a república dominicana ahora mismo en el clásico de debate balonceto que se está llevando a cabo que el equipo de nosotros está muy bien hay unos jugadores que en inglés que responden entonces nadie dice nada entonces esta muchacha que tiene también descendencia bueno no tiene descendencia porque nació allá pero los padres son dominicanos eso es lo que se dice no entonces ella ella ni es del padre británico o sea ella es de fruto de una oportunidad que si quizás su padre tuvieron desde desde ya vivía en gran bretaña en gran bretaña que se dice y creció allá o sea se escriba ya y creció con los valores el idioma quizá el español no que también es eso yo considero también de ella que también porque también así como la criticamos y también criticamos el que la está criticando también le decimos a ella que ella también debió aprender a hablar español ella apenas nació aquí ella además nació pero se crió en los eeuu específicamente en miami entiende donde se hablaba poco español y por eso ella no maneja bien el español sus padres según biografía estamos que ahora viendo no le inculcaron casi el español si no le hablaban de de niñas llegó niñas a eeuu a miami y le hablaban en inglés no no en español bueno pues tienen que echar la culpa a los papás no a ella ya no tiene culpa de eso de que si ella en su crianza haya sido con el idioma inglés ella no tiene culpa de eso los papás que no le inculcaron su español como cada dominicano ayer los eeuu que tienen que aprender español también para que no pierda la cultura las raíces pero si ella se siente dominicana se siente orgullosa de representar la bandera como lo que ella es aunque ella hable otro idioma está bien entiende cuando dominicano no hay en españa que tú lo ya hablando con la z que yo soy dominica se le pega los dos días esto increíble y por lo que creo en haití no tienen que tener su acento es que lo que yo tú sabes como ya oye mira fulano como está como habla pero que salga dominicano donde eso que está criticando de esta muchacha te apuesto yo que va a puerto rico y en una semana está hablando como los boricos entonces desde jesús lo que era yo eso no lo yo eso no lo encuentro mal de ella si ella si ella es de padres dominicanos ella se siente orgullosa ella es una dominicana más que lamentablemente tiene dificultad con el español que echele culpa a los papás mira y ella es muy linda yo vi su instagram incluso ella su pelo natural sacando la extensión y estoy con un pelo afro bien bonito ella es muy bello muy clarito muy linda y eso a ella por eso que la preparan la pulen ella va a tener un maestro una maestra de español que la va a ayudar a yo no dudo que ya no sepa ya está pero también no así tan fluido ella va a tener una persona que la va a ayudar en la va a guiar pero la gente tiene que entender y darle un voto de confianza porque nosotros no somos expertos en además el certamen es en inglés a ella ya no va a necesitar el español cuando se haga no realmente es así es también si un punto clave aquí señores yo nada más recuerden que los presentadores siempre tienen uno en inglés y un español porque si la participante nos habla inglés nada más hablar español le hacen las preguntas en español o se la traducen al español o al idioma que sea está mi universidad que africana etcétera pero el idioma que predomina es el inglés el español en inglés y yo creo que son los que predominan a nivel mundial entonces ella tiene su base de inglés el español esto es no sólo ella no lo va a utilizar ya no realmente no lo va a utilizar porque la producción de certamen es completamente inglés no necesite el español que aquí para la gente también tiene que tener en cuenta eso aunque ya no supo responder en español aquí pero aquí ya ya pasó entonces allí que ya no tienen que representar muy linda la niña y bien preparada entonces nada más queda apoyar ahorita gana sale todo el mundo voy a ti exacto díganme ustedes el primero esta esta la están criticando porque es que sí o qué pero creo que fuera ese también de 2020 2021 estamos criticando una que era que era muy cocolita el pelo afro y había una que fue por el peinado también es que no son conformes no son conformes pero nos vamos a mantener pendientes que la dominicana tiene que tener los rasgos entonces le pusimos una cocolita con su afro y lo bañan no que se fue ya no es que te estoy diciendo y tiene entonces el swing de latina verdad de caribeña de dominical entonces dime tú cómo le ganamos a tuve entonces si no estamos conformes y así le podríamos seguir dando seguimiento en mi caso apoyarla porque hasta ahora yo la veo bien y ver cómo va esa preparación de ella para misión y x